¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues la verdad les doy la cordial bienvenida a esta conferencia o charlas que hemos tenido a lo largo de estas semanas de diferentes temas. El día de hoy vamos a continuar con un tema de nutrición muy importante que es proteínas y grasas. Como lo hemos estado realizando en este ciclo, para mí es muy importante que ustedes sepan cuál es la función de los diferentes macronutrientos. Cuando hablo de ello significa que estamos hablando de carbohidratos, grasas y proteínas. Bien, entonces en la conferencia pasada pues hablamos sobre la importancia de los carbohidratos, qué ventajas tenían y bueno, en qué alimentos se encontraban. Y ahora de igual forma vamos a ver los dos macronutrientos que nos hacen falta que es proteínas y grasas. Para que finalmente en la última conferencia o charla sobre nutrición, puntualmente yo aterrice para dar recomendaciones, ejemplos de alimentos, ejemplos de comidas y snacks, sobre todo para los niños que están haciendo actividad física y deportes. Entonces en esa conferencia ahí me voy a enfocar y retomamos el tema del día de hoy sobre la función biológica de proteínas y grasas. Entonces no se preocupen porque bueno, la idea de esto es que podamos abordar de una manera científica pero muy amigable pues estos temas para que se tome conciencia que sí es importante organizarse para poder consumir una alimentación saludable y variada. Bueno, las proteínas se caracterizan porque bueno, tienen unas, digamos, bioquímicamente tienen ciertas particularidades. En este caso pues está compuesta, son las proteínas, son grandes compuestos, son decir grandes moléculas o biomoléculas que están formadas por diferentes aminoácidos. Imagínense que estamos hablando como si fuera una cadena gruesa, así una cadena de metal. Las proteínas bioquímicamente son así, ahí se tienen diferentes formas pero generalmente están compuestas por diferentes aminoácidos que en este caso vendrían siendo los eslabones y pequeños enlaces que se les llaman enlaces petíricos. Bueno, esa es la parte como muy general sobre proteínas. Lo que nos importa en este caso es saber por qué es necesario incluirlas en la alimentación. Y bueno, quiero empezar a abordar que las proteínas son muy importantes en el sentido de que van a tener diferentes funciones en el organismo y también cierto comportamiento metabólico. Bueno, lo que yo quiero también que ustedes recuerden es que cuando alguien les pregunte, ya sea que ustedes sean entrenadores, coach o alguien que tenga que ver o relacionado también con ciertos grupos, lo que quiero que quede claro en este caso es que si alguien les pregunta para qué son las proteínas, pues ustedes puedan responder y no enfocarse solamente en que son formadores de tejidos porque eso es lo más fácil que podemos recordar. Las proteínas van a intervenir en diferentes ámbitos metabólicos, no solamente en la formación o síntesis de fibras musculares. Entonces, tomando partiendo de este punto, pues bueno, ya lo mencionamos, pues van a intervenir en este sentido. Pero las proteínas también forman estructuras muy complejas de soporte y protección. En este caso, nosotros tenemos colágeno, elastina y el cabello, pues está formado también de proteínas. Entonces, todo lo que viene siendo las pezuñas, las garras, los cuernos, pues están compuestas de estas moléculas que son muy grandes y muy complejas. Y por eso es que la proteína en la alimentación, pues tiene que estar, digamos, bien implementada de acuerdo también a la etapa, la edad y la condición del individuo. Bueno, otra de las funciones es que las hormonas en realidad son proteínas, son estructuras también muy complejas que nos van a ayudar a cumplir ciertas funciones en el organismo. Por ejemplo, está la tiroxina que va a generarse o sintetizarse, digamos, a nivel de la tiroides, los estrógenos, la testosterona, el cortisol y la insulina. Entonces, por mencionar algunas hormonas. Entonces, en los niños, en la etapa de niños y adolescentes, pues sabemos que las hormonas son importantes también para que exista un correcto, digamos, crecimiento, un adecuado crecimiento y también pues la producción de hormonas que finalmente en el futuro ayudarán a que se forman ciertas características metabólicas. Bien, tenemos que parte también de otras funciones es que nos van a ayudar también a tener ese tejido conectivo, pero funcionan también como transportadores, es decir, las proteínas nos van a ayudar a cumplir otras funciones metabólicas. Además de que, como ya lo hemos mencionado, cuando están los niños o cualquier individuo está haciendo ejercicio físico, pues es necesario oxigenar esos músculos o oxigenar ese tejido y las proteínas son transportadoras también de moléculas de oxígeno. Por esa razón, las proteínas tienen que incluirse obligatoriamente en la alimentación habitual. Ahora, quiero acotar también un punto. Bueno, hubo una cierta, en diferentes investigaciones a lo largo de la historia de la nutrición, pues se ha enfatizado o actualmente toda la comunidad científica y también nutricional se ha enfocado mucho en esa parte de la importancia de las proteínas. Tiene que ver también con una situación política, económica y científica, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro en esta conferencia es que los tres macronutrimentos son importantes. Es decir, los carbohidratos, las grasas y las proteínas tienen que estar en la alimentación y ni uno ni otro es más importante. O sea, es decir, hay que comerlo de una forma adecuada, los tres grupos, y no obsesionarnos con consumir proteínas excesivamente todos los días. Porque para tener ciertos resultados, la prescripción de proteína tiene que ser también personalizada. Entonces, no nos enfoquemos o nos preocupemos de que no vamos a obtener la proteína y que tenemos que consumirla siempre. Porque en realidad, cuando nosotros llevamos una alimentación variada, equilibrada y saludable, pues ahí ya van a estar incluidas esas proteínas. Entonces, con esto quiero comentar que las proteínas tienen diferentes funciones importantes en el organismo. Bien. Otra cosa que sí me gustaría recalcar es que las proteínas también vienen siendo parte de nuestro sistema inmune. Es decir, de nuestro sistema que va a defendernos contra ciertos agentes, llámese externos, como las bacterias, virus, parásitos, etc. Y el cuerpo tiene diferentes mecanismos de protección y de defensa. Entre ellos tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos también son hormonas. Entonces, regularmente cuando una persona, un individuo, independientemente de la edad, realiza ejercicio físico, también depende la intensidad que la haga, entre más intenso sea o entre más pesado sean los entrenamientos, pues indudablemente también el sistema inmune, pues va a sufrir cierta afectación. Recordemos que el principio del ejercicio físico y del entrenamiento es obtener una adaptación metabólica. ¿Qué significa eso en los niños y adolescentes? Bien, o en cualquier individuo. Lo que significa es que se va a incluir un estímulo, es decir, un entrenamiento, para que nosotros obtengamos un resultado. Este resultado tiene que estar, digamos, lo vamos a ver o lo vamos a medir cuando el niño o se mejoran esas condiciones físicas, la velocidad, la forma de reaccionar, los minutos para poder reaccionar fácilmente, la concentración, la fuerza, etc. Entonces, eso es como nosotros vamos a poder ir viendo si hay una mejora. Y por eso, cuando realizamos estos entrenamientos, indudablemente, como yo ya lo había comentado anteriormente, pues va a haber un daño. El daño siempre va a ocurrir para poder lograr una supercompensación. Es decir, para que yo sea más fuerte, más rápido, o sea, con más agilidad, necesito también producir un daño en el cuerpo. A este daño se le llama estrés metabólico, se forman radicales libres y también se produce un cuadro inflamatorio. Es decir, nuestro sistema inmune va a producir ciertas sustancias derivadas del entrenamiento. Ahora, en un niño y en un adolescente que está en pleno crecimiento, es necesario controlar estos procesos inflamatorios, más si es un niño que compite, porque si no se arregla o no se da ese descanso o la alimentación adecuada, pues puede presentarse lo que viene siendo una fatiga, digamos, crónica, y además baja el rendimiento de los pequeños o pequeñas. Entonces, por eso es que la alimentación es importante llevarla para que también estos anticuerpos y nuestro sistema inmune funcionen. También para eso sirven las proteínas. Y en el caso también en el ámbito deportivo, pues las articulaciones tienen que estar perfectamente, digamos, lubricadas. Dentro de esa lubricación, las proteínas también intervienen porque se forman ciertas sustancias que tienen una característica densa, que parecen un moco, y eso lo que hace es ayudar a que mejore la fricción. O sea, es decir, necesitamos que esté lubricada la articulación para que no exista una fricción y no se produzca una lesión a nivel de cartílagos, ligamentos, etcétera. Entonces, para eso también sirven estos macronutrimentos. Ahora, la pregunta que a todos siempre nos confunde o nos preocupa es, ¿dónde encuentro las proteínas? Técnicamente, las proteínas se van a encontrar en todos los grupos de alimentos, en mayor o en menor cantidad. No necesariamente tienen que estar en los productos de origen animal. Si bien, si se encuentran ahí, no necesariamente tiene que ser ese único grupo como fuente de proteínas. En realidad, las proteínas forman estructuras de soporte en todos los grupos de alimentos. Los vamos a encontrar en los cereales, sobre todo en los cereales integrales. Llámese el trigo, el maíz, el arroz, sorgo, etcétera. También lo vamos a encontrar en las verduras. Las verduras también son fuente importante de proteínas. Obviamente, en menor cantidad que en los productos de origen animal, pero también las encontramos ahí. Ahora, hay otro grupo interesante que se llama leguminosas, es decir, frijoles, habas y lentejas. En este grupo de alimentos, vamos a encontrar también una buena proporción de proteínas. Obviamente, pues, esas proteínas son vegetales y también ahí encontremos ese tipo de moléculas. Asimismo, las vamos a encontrar en las semillas, como las cepitas, las nueces, las almendras o alguna otra como los pistachos. Entonces, ahí lo vamos a encontrar también. Entonces, si nos organizamos durante el día y hacemos diferentes tipos de comida, es decir, si hacemos nuestros desayunos, tal vez se aplica el snack o un refrigerio, la comida y la cena, si nosotros incluimos todos los grupos de alimentos que acabo de mencionar, pues, con eso estaremos asegurando un buen aporte de proteínas. Ahora, una pregunta que siempre me hacen es, ¿cuál es mejor, la proteína animal o la proteína vegetal? Bien, técnicamente o bioquímicamente, lo que vamos a hacer es que no es mejor ni una ni otra. Lo que pasa es que cada una tiene características diferentes, diferentes. Pero, si es cierto comentar, si es importante comentar, que las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos que son necesarios para mantener la vida y las funciones vitales. Y las proteínas vegetales tienen deficiencias en algunos aminoácidos. Por eso es que si nosotros solamente consumimos cierto tipo de proteínas vegetales sin hacer ciertas combinaciones, pues, lo que va a pasar es que puede ocurrir una deficiencia nutricional a nivel proteínico importante. Por eso es que en estas conferencias, pues, podemos tener ciertas herramientas para, digamos, consumir nuestros requerimientos que nos corresponden. Entonces, sí hay diferencias, pero, ojo, recuerden algo también que es pertinente mencionar. En el cuerpo, para que podamos utilizar, digamos, el sustrato proteínico, necesita primero ser roto en pequeñas, por decirlo así, vamos a usar una palabra conocología que se llama romper, va a ocurrir un proceso enzimático. O sea, es decir, el cuerpo, a través de las sustancias que están en la saliva, en sustancias que tenemos en el estómago y en sustancias que tenemos en el intestino, se van a romper esas grandes cadenas de proteínas, porque son muy complejas. De tal forma que si nosotros consumimos proteínas que vengan de los frijoles o proteínas que vengan de la carne, finalmente lo que va a pasar es que va a haber una degradación de esas proteínas y lo que vamos a obtener es aminoácidos. O sea, vamos a obtener una gran cantidad de los aminoácidos esenciales. Entonces, para que el cuerpo pueda producir o hacer síntesis de las proteínas que necesiten en el futuro, llámese a lo mejor formar fibras musculares, llámese formar hormonas o crear otras moléculas, pues entonces va a utilizar los aminoácidos, no tanto la proteína. Entonces, no es necesario enfocarnos solamente en consumir los productos de origen animal. Entonces, con esto quiero comentar que los aminoácidos aquí, pues son importantes porque esta es la materia prima para la creación de nuevas biogónleculas. Bien, ahora con esta imagen, les quiero mostrar que en los grupos, diferentes grupos de alimentos, por ejemplo, en las leguminosas, encontramos que por taza, pues vamos a encontrar una gran cantidad y una cantidad importante de proteínas. Por ejemplo, en las lentejas vemos que encontramos 17.9 gramos. Y así podemos ir viendo las otras o las otros grupos, ¿no? Por ejemplo, los frijoles o los garbanzos, pues pueden llegar a tener un poco más o menos de proteína. Entonces, si nosotros los incluimos todos los días en nuestra alimentación, pues no nos preocupemos por cumplir con ese requerimiento. Ahora, como yo les comenté, en el amaranto, de hecho, el amaranto es un pseudo cereal. Es decir, tiene cierta cantidad un poco, un poquito más elevada de proteína que otros cereales. Por eso es que una taza tiene alrededor de 9.3 gramos de proteína en comparación de los alimentos que son derivados del trigo o que son derivados, por ejemplo, del trigo o que son arroz o avena. Entonces, este tiene un poco más de proteína, al igual que la quinoa. Estos dos cereales en particular, se les llama pseudo cereales, tienen ciertas características botánicas específicas, pero estos dos en particular, pues tienen una proporción un poco más elevada de proteína. Ahora, con respecto a las verduras, como yo les comenté, las que contienen un poco más de proteína vienen siendo aquellas que son de color verde, que son estructuras más duras, más complejas. Por ejemplo, lo que vienen siendo el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, las espinacas, pues tienen mayor cantidad de proteína que otras verduras. Entonces, si nosotros armamos un plato interesante que incluya ciertos grupos de alimentos, pueden ser leguminosas como frijoles, lentejas, que también incluyamos cereales, pues una buena pasta, algún guisado con arroz, y también incluimos una porción importante de verduras verdes, pues ahí tendremos un plato que tenga alrededor de unas 25 o 30 gramos de proteína. Ahí es necesario comentar que no estamos incluyendo los productos de origen animal. Y bueno, finalmente aquí en los frutos secos, es decir, las oleaginosas, pues van a tener también una cantidad importante de proteínas. Por ejemplo, las almendras tienen alrededor de 7.6 gramos. Igual los pistachos o la nuez de la India, pues tienen entre 5 y 6 gramos de proteína. Y bueno, la chía también es un alimento interesante porque también es alto en proteínas. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que para poder consumir este tipo de alimentos, pues sí es necesario hacer una organización y planificación de lo que se va a comer durante los días para que entonces el aporte sea más fácil de llevar. O sea, lo pueden ustedes organizar mejor. Y sobre todo también tomar en cuenta que no es necesario que compren tanta comida o alimentos caros, porque hacer estas combinaciones, pues realmente son económicas. Entonces, si por la carestía o la situación económica no podemos incluir todos los días pescado o no podemos incluir carne, pues no importa. Porque esta tabla nos indica que si hacemos una alimentación donde podamos hacer combinación o uso de estos alimentos, pues no nos preocupemos por esa deficiencia. Indudablemente, recordemos que cada individuo tiene necesidades específicas. Y bueno, sí sugiero que se pregunte al nutriólogo para que pueda organizar una alimentación adecuada y personalizada. Bien, aquí también les pongo los diferentes, por ejemplo, las raciones para, digamos, una dieta de 2.000 calorías. Y bien, pues aquí vemos cuánto tiene cada uno de proteínas, ¿no? Es prácticamente también una tablita, donde aquí, por ejemplo, mencionamos las raciones. Y viene también ahí, pues, una cantidad, digamos, sugerida o aproximada de proteínas. Entonces, aquí están los grupos de los lácteos, los productos de origen animal y leguminosas, las verduras, las frutas y los cereales. Entonces, pues, con esta información, pues, nos da seguridad de que no nos va a hacer falta proteína en la alimentación. Ahora, ya sabemos que en la última conferencia o charla, estaré dando recomendaciones más puntuales y ejemplos de alimentación, de alimentos para el deporte o la actividad física. Pero sí quiero adelantarme un poco a que si nosotros, por ejemplo, tenemos este esquema de comidas del día, pues, veremos que si hacemos un desayuno que incluya dos piezas de pan integral, un poco de yogur y unas nueces, que es un desayuno bastante aceptable, porque recuerden que los diferentes grupos de alimentos van a funcionar en el cuerpo, van a tener cierta, digamos, función. Entonces, es innecesario que nuestros pequeños o pequeñas, pues, no vayan a la escuela sin desayunar, porque están en etapa de crecimiento, pero también el cerebro necesita energía. Entonces, un desayuno aceptable, bajo en azúcares, digamos, simples y que tiene un buen aporte de proteínas, sería simplemente dos piezas de pan integral, un poco de yogur natural, que sí se puede, sin azúcar. Podemos incluir nueces o almendras. Obviamente, estos alimentos son caros. Si no podemos comprar las nueces y las almendras, podemos incluir también las pepitas naturales de calabaza, que también son muy económicas, podemos incluir las semillas de girasol o también en su defecto una palanqueta que sea también de ajonjolí. Entonces, con este desayuno, pues, los niños van suficientemente, digamos, saciados para que puedan cumplir con las actividades de la escuela. Bien, obviamente, pues, dependiendo también los horarios, si hacen deporte o actividad física, pues, sería recomendable también incluir un refrigerio o un snack, como quieren ustedes llamarle, que también incluya fruta, verdura y que también sea agradable para ellos. Y que, sobre todo, si van a entrenar, pues, se verifique que esta alimentación sea suficiente para la actividad física que se va a realizar. Ahora, una comida, digamos, un ejemplo de comida, puede ser unas lentejas cocidas con verdura, ahí podemos meter las verduras si los niños tienen cierta reticencia a consumirlas, o podemos hacer hamburguesas de leguminosas o meterlas en un guisado. Esa es una manera como más fácil de que el niño pueda aceptar mayor cantidad de verduras, porque sabemos que las verduras tienen ciertos sabores, que los cuales los niños no les gustan, no están acostumbrados. El sabor de las verduras en particular es un sabor amargo. Y con un buen guisado, acomodado con algunas otras especias, pues, puede ser más aceptable. En el caso de que no quieran comer lentejas o no les gusten o sean intolerantes a las leguminosas, bueno, pues, podemos incluir cualquier producto de origen animal. Yo recomendaría que si pudieran incluir pescado, por ejemplo, la tilapia o pescado que es más económico como las sardinas o charales, pues, ahí estaremos metiendo mayor cantidad de grasas saludables. En este caso, el omega-3, porque las grasas también tienen ciertas funciones importantes. Bueno, ya en la merienda, pues, la idea es que también continuemos con este esquema de alimentación, donde vayamos incluyendo también fruta, a lo mejor puede ser un poco de verdura, a lo mejor en forma de palitos de jícama, de zanahoria o alguna otra que tengan como pepino, y incluir alguna otra proteína, llámese proteína animal o vegetal, y los lácteos si los niños los consumen. Entonces, esos son como ejemplos muy, muy generales. Obviamente, ya lo veremos más a fondo, pero bueno, con esto quiero comentar que si nosotros incluimos todos estos grupos y hacemos el conteo de las proteínas que se encuentran en cada uno, veremos que al final tendremos bioquímicamente 153.5 gramos de proteína neta. Entonces, si se dan cuenta, es fácil obtener. Bien, ahora ya que tocamos el punto de las proteínas y ya conocimos su importancia, pues, ahora vamos con los lípidos. Los lípidos también son un grupo necesario para diferentes funciones metabólicas. Entonces, principalmente sabemos que las grasas son fuentes de energía porque se van a acumular o se van a almacenar en el cuerpo en forma de tejido adiposo, en las células llamadas adipocitos. Entonces, ahí se va a almacenar la grasa y la grasa es necesaria para diferentes funciones. Los dentro del cuerpo, cubriendo a nuestras vísceras, se encuentra cierta cantidad de grasa que también se le llama grasa esencial, que es necesaria para mantener la vida. Pero cuando la alimentación es excesiva en calorías, excesiva en azúcares y excesiva en grasa, pues, obviamente, se van a almacenar. Y lo que no queremos es que este tejido adiposo produzca enfermedad. Recordemos que cuando se acumula cierta cantidad o hay un exceso de tejido adiposo en el cuerpo, ese tejido adiposo o esa grasa va a estar formando mediadores de inflamación. O sea, es decir, se va a presentar algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Significa que el tejido adiposo no solamente está ahí y tal vez no nos gusta verlo, sino que el mismo tejido adiposo está formando sustancias, por decirlas, tóxicas, para que se entienda de forma coloquial, sustancias tóxicas que van a estar, digamos, perjudicando la salud del individuo. ¿Cómo puede ser que se sienta ese individuo? Puede ser que se presente como fatiga, que empieza a tener desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, acumulación también de ácidos grasos en el sistema cardiovascular. Y, bueno, pues, es importante manejar el consumo de estas grasas, pues, para que no produzcan enfermedades. Entonces, el tejido adiposo es necesario en una medida pertinente de acuerdo a la condición, el deporte o la etapa de la vida. Bueno, también nos va a funcionar la grasa como un sistema de aislamiento y protección. Ya lo había yo comentado que la grasa va a mantener la temperatura, va a funcionar como una protección de nuestras vísceras y nos va a ayudar a mantener la homeostasis, digamos, como un aislante de esas, de esos, un aislante en nuestro cuerpo para proteger, pues, nuestras, nuestros órganos vitales. Ahora, las grasas también tienen cierta característica especial porque en la vida vamos a encontrar bioquímicamente dos grupos de vitaminas. Las vitaminas que se disuelven en el agua o a esas vitaminas se les llama solubles, como la vitamina C, como las vitaminas del complejo B, o tenemos también el segundo grupo que se llaman vitaminas liposolubles. ¿Qué significa liposoluble? Que hay algunas vitaminas que solamente se disuelven en grasa, en la grasa que nosotros consumimos de la dieta. A estas vitaminas las conocemos como la vitamina A, la vitamina B, la vitamina E y la vitamina K. Y son vitaminas altamente, digamos, funcionales que evitan la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, estas vitaminas también son necesarias, sobre todo en el post-entrenamiento y para la recuperación. Sin embargo, si nosotros no tenemos un aporte adecuado de grasas en nuestra dieta, pues, también se puede ver mermada la absorción de estas vitaminas necesarias para la vida. Por eso es que es necesario incluirlas de acuerdo también a nuestra condición de salud. Los lípidos también nos van a, son precursores también de hormonas. En este caso, las hormonas como la testosterona, los progestágenos, los andrógenos. Entonces, ¿de dónde, cómo va a haber, se van a formar estas hormonas? Sobre todo también en esa etapa prepúber, en la etapa también de la pubertad en los niños y adolescentes, o en las niñas y adolescentes también. Ahí lo que va a necesitar es que hay un cambio hormonal importante. Por eso es que ahí la grasa cumple un papel preponderante porque el colesterol que también venga de las grasas animales nos van a ayudar a formar estas hormonas. Con esto quiero dar a entender que existen grasas buenas y grasas que nos pueden causar o exacerbar esa inflamación crónica de bajo grado. El colesterol es una molécula que tiene, es un lípido, y el colesterol es necesario para la vida en cierta cantidad. Como ya les comenté, es necesario para formar hormonas. Pero las grasas que necesitamos regularmente son grasas saludables que se encuentren sobre todo en semillas, en el aguacate, o por ejemplo en ciertos productos de origen animal como el pescado, que son grasas antiinflamatorias. Entonces, eso es necesario para cubrir y evitar que exista esa inflamación. Ahora, ¿qué grasas son las que nos van a producir, digamos, inflamación en nuestro cuerpo? Mayoritariamente las que se llaman omega 6, que se encuentran en las carnes. Entonces, paradójicamente, lo que tenemos que hacer es necesitamos la grasa saturada, pero en muy pequeña proporción. Entonces, la literatura dice que puede ser entre un 5 a un 10% total de esa grasa saturada. Entonces, con esto quiero ejemplificar que podríamos consumir productos como las leguminosas, que ya habíamos visto en las diapositivas pasadas, que también contienen grasa, y el producto de origen animal que esté en menor cantidad para no meter un aporte más elevado de esa grasa saturada. Ahora, también yo sugiero que los alimentos que ustedes compren los preparen mayoritariamente en casa, porque cuando se compra comida en las fonditas, en los restaurantes, pues sí tienen un abuso o un uso más alto de grasa, porque la grasa es el vehículo del sabor. Todos los sabores son solubles en las grasas. Por eso es que la comida que tiene más grasa es más sabrosa. Pero bueno, también nos puede provocar un aumento de peso corporal o una acumulación excesiva. Ahora, también la grasa es necesaria porque el cerebro está compuesto de fosfolípidos, pues es decir, ácidos grasos que están unidos a un elemento que se llama fósforo. Entonces, para que funcione bien nuestro cerebro, pues necesitamos también consumir grasa, porque de eso está compuesto principalmente el cerebro. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo empecé las pláticas de nutrición, pues siempre me he enfocado en esa importancia, no solamente en decir qué tienen ustedes que consumir, porque si hacemos esa referencia, pues muchas veces es más fácil olvidar. Necesitamos entender por qué se tiene que comer de cierta forma y sobre todo ligarlo a esa parte biológica para que se nos quede claro por qué tiene que ser la alimentación organizada de una forma. Bueno, ahora, la grasa que también es necesaria, sobre todo en las personas o en los individuos que realizan ejercicio físico, es que recordemos que queremos bajar esa inflamación también derivado de la realización del entrenamiento o la carga de entrenamiento, del estímulo. Entonces, hemos visto o se han visto que el omega 3 es una grasa que va a disminuir la inflamación, llámese, va a atacar también a ciertos radicales libres y también nos va a ayudar a que se formen ciertas sustancias protectoras a nivel cerebral. Obviamente, pues tiene que ver también con el sistema inmune. Ahora, en los niños, en los individuos que están en etapa de crecimiento, el cerebro tiene que estar, pues, con un buen aporte de energía, ya sea que provenga del consumo de alimentos que contengan carbohidratos, pero también proteger esas grasas que tenemos en el cerebro, es decir, los fosfolípidos, porque esa grasa también es susceptible de que se oxide con el tiempo. Por eso es que en los individuos que tienen mayor edad o que están en una etapa de adultos mayores, empiezan a tener también cierto deterioro cognitivo porque esas grasas también son susceptibles a la oxidación. Entonces, el omega 3 funciona como un neuroprotector de las grasas que tenemos ahí, pero también funciona a nivel de la membrana celular de las neuronas. Y también funcionan como aislante de las terminaciones nerviosas cerebrales. En este caso, hablando de la mielina, que funciona como un aislante. Entonces, es necesario aportar el omega 3 que provenga de diferentes fuentes animales o vegetales. El omega 3 lo podemos encontrar en las semillas de linaza y o las semillas de chía. Pero para que se pueda obtener o se pueda procesar a nivel digestivo estas grasas, es necesario primero romperlas o hacerlas polvo para que se pueda romper la capa dura que las protege y pueda ser asimilable a nivel digestivo. Entonces, podemos incluir este tipo de alimentos como el omega 3 de estos grupos, como las semillas que acabo de mencionar, o lo podemos obtener también de alimentos como el pescado. Ahora, hay pescado que se eleva un poco más en precio, por ejemplo, el salmón o algunos otros cortes. Pero no nos preocupemos por ello, porque en México también tenemos una cultura alimentaria en la cual no se debe de perder, porque también podemos incluir charales. Los charales son, digamos, tienes una especie más pequeña, pero también es alta en omega 3 y es bastante económica. Entonces, es cuestión de que otra vez recuperemos esas costumbres que nosotros teníamos e incluir los charales con un aporte, con buen aporte de proteína y de grasas saludables. Ahora, también podemos hacer uso de las sardinas y, si tenemos la posibilidad, pues incluir también lo que vienen siendo las pepitas de calabaza, las semillas de girasol, el ajonjolí, que son las semillas más económicas. Y, bueno, si existe esta posibilidad económica un poco más elevada, pues meter otras como las almendras, las nueces, las avellanas, etc. Entonces, si nosotros hacemos esta combinación, pues veremos que tendremos un buen aporte de estas grasas que nos van a proteger también a nivel cerebral. Ahora, tomando en cuenta también este punto, hay algunos deportistas o algunos deportes en el cual la exposición al sol es muy frecuente. Entonces, los rayos ultravioleta no solamente van a afectar o van a producir, por ejemplo, procesos inflamatorios en la piel. Por ejemplo, las manchas, las manchas oscuras, el melasma, tiene también cierta, digamos, respuesta ante los rayos ultravioleta. O también hay otras que se llaman, por ejemplo, lentigos, que regularmente también salen como un proceso inflamatorio por exposición al sol. Y regularmente esto ocurre en individuos en la etapa más adulta, adultos mayores. Entonces, para que nosotros podamos proteger nuestra piel, obviamente se utiliza bloqueadores solares, pero así como se afecta la piel, también se afectan los ojos. Entonces, por eso hay que protegernos, ya sea usando algún tipo de lente o algún tipo de protector que detenga esa radiación y, sobre todo, también consumir el omega 3, porque la mácula ocular, la mácula del ojo, es muy susceptible también a que sea atacada por radicales vives y que también sufra estrés oxidativo. Entonces, si nosotros consumimos los alimentos que están en esta diapositiva y que ya mencioné, pues estaremos protegiendo también nuestros ojos y que no se produzca ceguera temprana o lesiones en los deportistas que practiquen este tipo de actividades, sobre todo al aire libre. Ahora, ¿dónde las vamos a encontrar? Bueno, pues recordemos que lo ideal es que las obtengamos de fuentes vegetales. Entonces, por ejemplo, puede ser el aceite de oliva, el aguacate, sobre todo puede ser mañonesa, en el caso de que sea, digamos, preparada con aceite de oliva y más si es una mañonesa casera, sería lo ideal. Y, bueno, también podemos consumirlas en las aceitunas, a las personas que les gusten, alcaparras, o pues en los alimentos que mencioné ya en las diapositivas pasadas. Bien, ahora, salvo que yo vaya a revisar las recomendaciones un poco más profundas porque ahí también vamos a abordar lo que son las vitaminas y los minerales, sí me gustaría nada más recordarles cómo debería de ser un plato, digamos, un plato, llámese desayuno, comida o cena, para un individuo que está en etapa de crecimiento. Entonces, el plato podríamos decirlo de una forma imaginaria, tener un plato imaginario o un plato que tengan en casa y lo ideal es que siempre tengan todos los grupos de alimentos para que entonces obtengamos la cantidad de carbohidratos, de grasas y proteínas que nosotros necesitamos. Entonces, no importa si es tortilla, al contrario, la tortilla es muy alta en calcio, no importa si es arroz, si es una pasta o es pan, tiene que estar incluido en nuestro plato. En este ejemplo en particular, pues, estamos hablando de un niño que a lo mejor tiene bajo peso y que necesitamos incrementar o elevar su peso corporal, entonces podemos usar un poco más de alimentos que contienen carbohidratos y además sabemos que esto también tiene un buen aporte de proteínas. Entonces, lo ideal es que podamos incluir aquí también una gran variedad de frutas y verduras para que entonces podamos no solamente tener esos tres macronutrientos, sino también un buen aporte de antioxidantes. Los antioxidantes van a proteger a nuestras células, pues, de la radiación, de la contaminación ambiental, de ciertas toxinas que se van a generar por la digestión o los alimentos, etc. Entonces, por eso es que no nos tenemos que enfocarnos a comer siempre exactamente lo mismo, sino también aprovechar, pues, toda la variedad de frutas y verduras que tenemos para tener un buen aporte de antioxidantes. Y aquí podemos ocupar, ya sea que queramos meter proteínas de origen vegetal, como las leguminosas, las semillas con grasa, y o si tienen la ventaja, entonces incluir los productos de origen animal. Sobre todo, si se puede, pescado o, pues, alguna otra fuente. Entonces, con esto, pues, estaríamos aportando los tres macronutrientos más los antioxidantes que son necesarios para la protección de la membrana celular del ataque de los radicales libres. Aquí también podemos ver un ejemplo, por ejemplo, desglosado, en el cual, bueno, podemos ver que si es un pre-entrenamiento, pues, usamos mezclas de carbohidratos, sobre todo aquellos que son carbohidratos complejos, que contienen, por ejemplo, que sean el almidón, que es un carbohidrato complejo que va a favorecer también a la síntesis de glucógeno muscular. Entonces, aquí hay un plato, un ejemplo, muy sencillo, donde incluimos un poco de huevo con citomate o alguna otra receta que tengan. Aquí metemos los alimentos con carbohidratos, en este caso es tortilla, y la verdura y una fruta. Entonces, si se dan cuenta, realmente la nutrición no tiene que ser algo complejo. Si yo no tengo estas frutas o verduras en mi casa, puedo usar otras de temporada que son más económicas. Entonces, si tengo la fortuna de poder prepararme una pechuga en el desayuno, está bien. Si tengo huevo, está perfecto. En el caso de que no hubiera huevo o carne, pues, aquí metería una porción de frijoles a vaso lentejas para tener un plato que condicione la cantidad de proteínas necesarias. Igual, de aquí podemos meter un primer snack o refrigerio. Si no es necesario el refrigerio, no es obligatorio. Todo depende de las necesidades individuales y también si están realizando algún tipo de actividad física. Ahora, la comida es muy parecida también al desayuno. Incluimos otra vez un producto de origen animal. Si es que lo tengo o si eres vegetariano o vegano, incluimos aquí, cambiamos por una leguminosa. En este caso, tenemos chícharos. Y podemos meter un alimento que contenga carbohidratos. Puede ser arroz, puede ser pasta, etc. Y así ya nos vamos organizando los diferentes alimentos del día para que al final la cena, pues, tengamos también algo un poco más sencillo. Pero si se dan cuenta, cumplimos con las características del plato que revisamos anteriormente. Bueno, y con esto concluyo la conferencia del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.